Vivo, vivo pensando en ti, en ti mi amor Desde que te conocí por primera vez me enamore Pensé que me amarías tú, pero me equivoqué Ahora trato de olvidarte y matar tu amor Oh, 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 la, 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 la Oh, 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 la, 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 la ¿Te acuerdas? Vivo, vivo pensando en ti, en ti mi amor Desde que te conocí por primera vez me enamore Pensé que me amarías tú, pero me equivoqué Ahora trato de olvidarte y matar tu amor Oh, 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 la, 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 la Oh, 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 la, 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 la Guapo, guapo, waru, waru, pat